Muchísimas gracias. Me vais a hacer llorar, porque este país tan hermoso que a Paco siempre quería venir a Levante. ¿Cómo no? Si aquí hay corazón, simpatía, inteligencia y arte. Estoy muy agradecida al director de este festival que tan amablemente me ha propuesto para que me dieran este premio tan bonito. Estoy muy emocionada y os deseo a todos mucha felicidad, mucha suerte y que el público no nos falte nunca, porque sin el público no somos nadie. Los actores lo necesitamos. A vosotros, me gustaría dároslo, a todos. Muchísimas gracias y soy muy feliz. Hasta siempre.